Buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Vergara Quintero y soy la Coordinadora de la Unidad de Investigación de la Universidad Autónoma de Manizales y desde el año 2016 tengo la coordinación del programa del FIM, Capítulo Colombia. Bueno, la investigación científica en los estudiantes de pregrado, la verdad es que depende mucho de la institución, de cómo se lidere, cómo se maneje, cómo se motiva a los estudiantes para que ellos se acercan al mundo de la investigación científica, tecnológica y de innovación. Pero realmente lo que estamos logrando con el programa del FIM es que los estudiantes cada vez más quieren participar de experiencias de pasantías de investigación a nivel local, nacional e internacional, pero algo muy importante es cómo estos estudiantes que van a hacer la movilidad ya han participado en semilleros de investigación y el hecho de poner a semilleros de investigación como un requisito para participar en los programas del FIM creo que ha logrado que muchos estudiantes se vean en la necesidad de ingresar a los semilleros para luego participar y digamos que una vez ingresan a los semilleros empiezan a ver que la investigación científica puede ser una, digamos, puede jugar un rol muy importante en el futuro profesional para ejercer, digamos, desde la investigación científica y tecnológica. Bueno, existen diferentes estrategias para lograr que los investigadores, los jóvenes investigadores de pregrado se vinculen al mundo de la investigación científica, pero creo que una de las más importantes es la labor que todos los docentes hacemos día a día en el aula de clase, cómo lograr que todos nuestros investigadores, nuestros profesores vean la investigación como algo que hace parte de nuestra vida cotidiana y en ese sentido lograr que todos los investigadores, todos los estudiantes tenemos una cultura científica en nuestras instituciones de educación superior una manera muy importante de fomentar la investigación es vincular a los estudiantes, a los semilleros de investigación y quienes los motivan en principio casi siempre son los docentes entonces creo que tenemos allí un rol muy importante los docentes e investigadores y segundo, pues quiero dar un mensaje a todos los estudiantes de pregrado para que se vinculen a los semilleros de investigación, a los grupos de investigación que busquen hacer experiencias de investigación científica en otras universidades, con otros investigadores seguramente allí van a haber muchísimas puertas abiertas para que en un futuro puedan desarrollarse como profesionales y uno de los pilares del perfil profesional pueda ser el desarrollo personal, profesional como investigador yo creo que esa es una de las grandes cosas que queremos en nuestro programa en México se ha logrado definir que el 80% de los jóvenes que hoy hacen maestría y doctorado fueron estudiantes del fin, que quiere decir eso que estamos haciendo la tarea que los chicos que están yendo a hacer estas facatías de investigación finalmente encuentran una ruta para seguir trabajando por el lado de la investigación científica y tecnológica en el equipo del gobierno de la investigación científica